El proyecto de ley para la modernización de JAPDEVA y la protección de sus colaboradores inició ya su trámite en la Comisión de Gobierno y Administración bajo criterios contrapuestos de diputados de si es el camino correcto para dar solución a la déficit situación financiera de la institución. Las medidas propuestas en la iniciativa buscan reducir en unos 800 trabajadores la planilla. Contra lados horizontales a otras instituciones, un régimen prejubilatorio para trabajadores con 55 años de edad o más con recargo al presupuesto nacional. Además, el reconocimiento de un máximo de 12 años de cesantía, así como un incentivo adicional de ocho mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses. Quienes adversan la iniciativa afirman que la única finalidad es dar incentivos para reducir personal, pero no hay una redefinición de los objetivos que debe asumir la institución tras esa reestructuración. A mí me parece que es una iniciativa muy mal planteada, que carece de estudios técnicos, que no busca objetivos claros y que básicamente es como una especie de cortina de humo para lo que realmente se quiere. Empezando por el título, se pone como título Modernización de Javdeva y no hay ningún concepto de modernización que se quiera introducir en este texto. En forma paralela en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, se analiza un presupuesto extraordinario por más de 23 mil millones de colones para destinarlos a esos fines de la reestructuración. Para otros diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, el creciente déficit con que opera la institución exige una solución inmediata y el proyecto es una opción positiva. Me parece una buena oportunidad para Javdeva y para el país que la Asamblea Legislativa, de una manera responsable y por una vía bastante rápida, podamos discutir desde el seno de la Comisión de Gobierno y Administración el tema de Javdeva. Hay diferentes aristas, entre ellas, pues una reestructuración que le permita a Javdeva bajar personal y buscar un punto de equilibrio entre sus gastos corrientes y sus ingresos, como puede permitírsele al puerto de Javdeva con un tipo de barco exclusivo. Hasta ahora ya han comparecido ante la Comisión para referirse a la iniciativa la Presidenta Ejecutiva de Javdeva, Andrea Centeno, el Vicepresidente Marvin Rodríguez, la noche de este lunes, y este martes corresponderá al Ministro del MOP, Rodolfo Méndez. En otros temas legislativos, diputados de oposición consideran acertada la separación del Ministro de Educación, Edgar Mora. Yo sí estoy satisfecha. Me hubiera gustado que viniera la decisión de parte del Ejecutivo y no que el Ministro diera la renuncia, ¿verdad? Porque eso habla de que el Presidente está escuchando la problemática que está sucediendo. Al no hacerlo de esta forma, pues se ve nada más que es como para alivianar la presión que se está viviendo en estos momentos. Un ministro que nunca fue educador, que no conocía ni tenía sensibilidad de cuáles eran las necesidades de la población estudiantil. Un ministro que no fue asertivo en la comunicación ni con los educadores ni con el estudiantado. Un ministro que generaba pánico en un amplio sector de la población de padres de familia. Un ministro que tiene más de 600 órdenes sanitarios, de centros de educación tirados y abandonados. Un ministro que impulsó una prueba faro que ni siquiera sabía cómo se iba a aplicar en nuestro país ni de dónde iba a salir el financiamiento. Me parece que es el inicio para que el Presidente realmente reestructure su gabinete. El tema del Ministro de Trabajo con la ausencia de una política de empleo. La ministra de Hacienda que no ha hecho absolutamente nada para luchar contra elevación fiscal y el tema del Ministro de la Presidencia que brilla por su ausencia son algunos de los ministros que el Presidente debe considerar si reestructura en este momento. Por su parte la Fracción Social Cristiana hizo un llamado al diálogo, al Poder Ejecutivo con todos los sectores.